El esfuerzo de poder generar un buen plan de movilidad no es solamente infraestructuras y tampoco tener transporte público, que es donde estamos trabajando también, es justamente la voluntad de los colegios para tener un horario diferenciado de ingreso y sobre todo también en algo que se planteó que me parece importante, que es compartir el auto. Compartamos autos, tratemos de evitar esta congestión enorme que hemos tenido post-pandemia, o poco saliendo, esperemos, de la pandemia, pero es parte del avance que queremos realizar con esta mesa de movilidad. Así que, venimos con el gobernador, también con los directores de los colegios y, por supuesto, hay que seguir avanzando para tener un rancado con mejor movilidad y conectividad. Este proyecto me parece muy bueno y me encantaría que participaran las demás comunas, como por ejemplo, Leneros, Codewa, San Fernando, otros tipos de comunas. La idea que tienen es súper buena, solo falta el apoyo de la ciudadanía un poco. Yo en lo personal, todas las mañanas me levanto a las cinco y media de la mañana, porque el taco que se forma ahí en la avenida Las Torres es, pero, complicadísimo. Yo creo que desde ahora vamos a empezar con mi papá, incluso yo creo que hacer las gestiones para atraer a la gente que vemos por el camino desde culto hasta acá, porque igual es importante uno como ciudadano ponerse en el lugar también, como de no tanto atenerse a las autoridades, sino que uno como ciudadano dejar de ver su metro cuadrado para también ver que la gente se le complica, que hay gente que podemos cortar eso para poder llegar más temprano a nuestros lugares de trabajo, a las instituciones educacionales.